Estamos con nuestro hermano Gilata David, con nuestros hermanos del Pacto de Unidad, nuestros hermanos mineros, el equipo de campaña. Y lo primero que queremos hacer, conocidos los resultados, es por supuesto agradecer al pueblo boliviano. Hemos, en la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Una jornada que, felizmente, y de acuerdo a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado a hacer, una jornada pacífica, tranquila, en la que todos los bolivianos, la gran parte de los bolivianos, ha acudido a las urnas a emitir su voto. Por nuestra parte, el compromiso de nuestro hermano David, de nuestras organizaciones sociales a las que respondemos, el compromiso de trabajar, el compromiso de llevar adelante nuestro programa. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. También, en toda esta jornada, estamos recuperando la certidumbre muy importante en la población, en el pueblo boliviano, para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas que beneficia a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, pero también al sector público y a todas las familias bolivianas que han estado durante todos estos 11 meses en una incertidumbre. Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio. Y aprendiendo y superando nuestros errores como movimiento al socialismo. Tenemos que agradecer a toda nuestra militancia. Nuestros militantes del instrumento en las propias organizaciones sociales con las cuales hemos compartido durante toda esta etapa de campaña con muchas de nuestras organizaciones en diferentes regiones, en las provincias, en las capitales de departamento, con todos nuestra militancia, como también desde el último militante hasta nuestro presidente del instrumento, nuestro jefe de campaña, nuestro vicepresidente del instrumento a nivel nacional. A todos, a todos agradecer, todos han contribuido, todos han aportado. También agradecer al equipo de campaña que nos ha acompañado siempre y con el cual y por su trabajo y en este caso el equipo que estaba trabajando con nosotros hemos logrado el resultado también que conocemos ahora. También agradecer a la comunidad internacional por el seguimiento, el acompañamiento que ha hecho a nuestra campaña. Y también agradecer a los observadores que han tenido la gentileza de venir a esta misma casa a escuchar nuestras preocupaciones sobre la forma en que se estaba llevando a cabo nuestro proceso electoral. Estamos profundamente agradecidos a todos ellos y por sobre todo al pueblo boliviano. Que una vez más se ha demostrado que el pueblo es sabio, que el pueblo tiene muchas necesidades que las hemos entendido caminando los nueve departamentos, caminando los parques, las plazas, los mercados, recogiendo inquietudes y por lo tanto tenemos la obligación de trabajar para responder a toda esa expectativa, a toda esa esperanza que el pueblo boliviano está depositando en estos dos humildes servidores. Agradecer por tanto, y yo creo que hoy, como dice una vieja canción, ha sido para el pueblo lo que es del pueblo. Esas dos palabras del candidato Luis Arce Catacoros, conferencia de la presencia que ha llegado en estos momentos, ha expresado el compromiso que va a asumir a partir de esta jornada, un compromiso con el país.